Buenos días, jóvenes. ¿Qué tal? Llegamos a nuestra última sesión. Listo, vamos a compartir con ustedes entonces el material de la semana número 9. A ver, permítame. ¿Qué tal, Fabiola? Buen día. Ya llegamos a la parte del uso directo con teoría de la probabilidad, análisis combinatorio. Ahora lo vamos a ver. Ya con la exigencia, con la exigencia de la parte inferencial en realidad. Entonces, nuevamente. Listo. Buenos días nuevamente a todos. Estamos en la semana número 9. Vamos a trabajar el día de hoy, análisis combinatorio y teoría de la probabilidad. Material de su exclusivo de la presa Marcos. Empezamos entonces con los principios fundamentales asociados a la forma en que suceden eventos o sucesos. Hablamos entonces del principio de adición y del principio de multiplicación. Hablemos en el caso de adición. Dados dos eventos o sucesos, contabilizamos la cantidad de formas o maneras en que se dan estos. Y si tenemos una relación entre estos eventos o sucesos de dependencia, es decir, al darse uno ya no se puede dar el otro. Entonces, la cantidad de formas o maneras en que se dan los eventos A o B corresponde a la suma de estos. Es más, ¿no? O si utilizo, si no utilizo los botes, tengo la opción de canoas. Entonces, claramente aplicamos el principio de multiplicación. Por cada bote tengo una opción para trasladarme. Son dos botes y tres canoas de esa manera. Y se cruza el río de alguna de estas dos maneras. Por lo tanto, el número de maneras en total será dos más tres, es decir, cinco. Este, en todo caso, el principio de adición es bastante evidente, ¿no? Justamente por la dependencia. Vamos ahora al principio de multiplicación. Aquí también vamos a caracterizar a dos eventos. Lo que sucede entre ellos es que hay una independencia. Es decir, al darse uno, el otro podría darse en paralelo. Y aquí lo describe cuando indica al realizarse uno, por cada una de las maneras en que se realiza el primero, ocurren m maneras para el segundo. Entonces, simultáneamente pueden ocurrir de m por n maneras diferentes. En el ejemplo, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden vestir una persona que cuenta con dos pantalones distintos y tres camisas distintas? El número de pantalones, dos. Y el número de camisas, por ahí nos dijo, tres. Y cuando dice vestir, se refiere evidentemente al traje, el pantalón y la camisa. Y cuando optamos por ver las camisas o los pantalones, inmediatamente la otra opción queda abierta, ¿no? Es independiente. Entonces, será el número de formas o maneras en que puede vestir, con pantalón y camisa, dos por tres. O sea, seis. Entonces, estos dos ejemplos pequeños evidencian estos dos principios fundamentales. ¿Algo de comentar al respecto? Listo, Gianfranco, bien. Vamos al caso de las variaciones. En este caso, vamos a intentar generalizar el principio de multiplicación. Las variaciones cuentan el total de arreglos que se tiene una disposición de elementos. Vamos al caso de las variaciones simples. Entonces, cuando tenemos n elementos diferentes, tomamos una colección de k y los presentamos ordenados. Si contabilizamos todos los posibles casos de arreglos de k elementos de un total de n, estamos frente a un número variacional. Variaciones de n en k. Y esto es n factorial sobre n menos k factorial. Entonces, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden sentar tres amigos en una fila de cuatro asientos? Ahí tendríamos el total de... El número de maneras. Como variaciones de cuatro, de los cuatro asientos tomamos tres y los tres están arreglados. ¿Por qué están arreglados? Porque ahí se van a disponer personas. Entonces, esto es numéricamente cuatro factorial sobre cuatro menos tres factorial, lo cual es veinticuatro en el cálculo. Otra forma, y ahí es donde se identifica justamente la generalización del principio de multiplicación. Tenemos a los tres amigos, dígase A, B y C. Entonces, toma asiento A y tiene cuatro posiciones. Toma asiento B, porque nadie toma posición, toma asiento en el mismo lugar, ¿verdad? Siempre se sienta uno y ya dispone el otro, ¿no? Siempre es, perdón, con respecto a los que ya están sentados. El otro tiene una chance menos y el otro igual, una menos todavía. Y aplicamos independencia. Así que se tienen veinticuatro formas de tomar asiento para estos tres amigos en una fila de A4. Entonces, aquí vemos justamente la coincidencia, ¿no? Y la generalización del principio de multiplicación. Todo bien, entonces, chicos, vamos a avanzar. Entonces, cuando, en el caso de variaciones con repetición, cuando en elementos se ordenan tomándolos de K en K. Entonces, son N elementos diferentes, vamos a tomar K, pudiendo los K ser uno mismo, ser el mismo, ser repetidos. Con las cifras 5, 7 y 9, ¿cuántos números diferentes de cuatro cifras se pueden formar? Eso corresponde a una variación con repetición total de diferentes tres y vamos a tomar cuatro. Entonces, definitivamente algunos se van a repetir, porque solo con estos tres se pueden tomar. Presta la cuarta, 81 en el cargo. Ahora, aquí se tienen cuatro posiciones que corresponden a las cifras y cualquiera de estas puede tomar solamente algunos valores como 5, 7 y 9. Entonces, el primero 3, el segundo también, porque pueden repetirse, no dice que las cifras sean diferentes, sino que los números formados sean diferentes. Tercero 3 y el cuarto también. Y aquí también resulta 3 a la cuarta, lo cual es 81. Vamos a continuar con la parte de las permutaciones. En el caso de las permutaciones, ya no se trabaja con un subgrupo del total de elementos, sino con todo el grupo. Y seguimos trabajando con los arreglos. Hablamos de permutación simple, entonces, cuando ordenamos los n elementos. Ahora, ¿por qué hay acá una división? Es que los arreglos no solo pueden presentarse de forma lineal. En este caso, las permutaciones de n son las variaciones de n, arreglando los n, n factorial. Vamos a hablar de las simples. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden ordenar a tres mujeres y dos varones en una fila de cinco asientos? Sí se deben sentar en forma intercalada. Ahí tenemos el arreglo de cinco. Lo que ocurre con varones es independiente de lo que ocurre con las damas. Bueno, con los varones tenemos a tres y a los tres los vamos a ordenar. Entonces, una permutación de tres. Perdón, en el caso de las mujeres es de a tres y en el caso de los varones es de a dos. Entonces, decíamos que hay independencia respecto de lo que sucede con varones y lo que sucede con damas. Entonces, permutación de tres por las damas y permutación de dos por los varones y aplicamos multiplicación por la independencia. Transfactorial por dos factorial. En el cálculo, esto es doce. Gracias. 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 ¿Algún comentario al respecto? ¿Algún comentario al respecto? Entonces, ¿de cuántas maneras diferentes Ana, Beto, Daniel, con sus padres Juan y Luisa, se pueden sentar alrededor de una mesa circular, de modo que los padres se sienten juntos? Tenemos esta escena entonces. Juan y Luisa, los padres, con sus tres hijos. Esta escena ya no es de tiempos antiguos, no hay que vernos en tiempos. Desde los tiempos antiguos, ahora los tiempos de COVID y post-COVID, ya otra vez estamos todos juntos y nos sentamos todos juntos a la mesa. Eso es lo que papá y mamá siempre están juntos, usualmente. Y bueno, si ellos se disponen o cambian de posición, siempre lo hacen juntos. Entonces, ellos hacen como una unidad, ¿no? Como el dúo, un dúo, el dúo dinámico. Entonces, ellos contabilizamos uno, dos, tres, cuatro. Es como si en la mesa hubieran cuatro posiciones, la mesa circular, una permutación circular de cuatro, pero papá y mamá pueden intercalar posiciones aún estando juntos, ¿no? Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Y ahí sería una permutación lineal de dos. Por lo tanto, permutación de dos y en el cálculo es circular de cuatro es uno menos tres factorial, eso es seis. De dos es dos factorial, eso es doce en el cálculo. Entonces, se pueden sentar de doce maneras, ¿no? Siempre que papá y mamá estén juntos. Ahora, también podemos tener el caso de las repeticiones. El caso de las repeticiones, evidentemente esto no va con las personas, pero sí con los objetos. Se tiene un total de N objetos, de los cuales hay una categoría o subcategorías que asocian N1 elementos, N2 elementos, N3 elementos, ¿no? Y así. Sí. Donde cualquiera de estos N3 también podría ser que haya un solo elemento por cada uno de estos, ¿no? En algunos casos. Entonces, la permutación de N elementos, cuando N1 están repetidos, N2 están repetidos, es N factorial sobre N1 factorial por N2 factorial y así hasta NK factorial. Bien. Veamos un ejemplo. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden ordenar en una fila tres canicas rojas, dos azules y una verde? Entonces, total de objetos, tres, dos y una verde, que nos falta lectura en la palabra verde, serían seis. En total de elementos son seis repetidos, tres por las azules, tres por las rojas, dos por las azules y uno por las verdes. Entonces, es una permutación. ¿Por qué es una permutación? Porque se ordenan a lo largo de una fila. Una permutación de seis, donde tres son repetidas, dos también y una. Por lo tanto, seis factorial sobre tres factorial por dos factorial por uno factorial. Si hay algún comentario, me indican... Y llegamos al caso de las combinaciones. Una combinación, en este caso, se trata de una asociación, se trata de una selección para un grupo de elementos. Y en realidad... Muchas gracias, Nico. Y en realidad... Y qué bueno que me hace recordar lo de la captura, súper importante, ¿no? Estamos viendo algunos ejemplitos y yo creo que igual es bueno, ¿no? Tenerlos ahí a la mano para poder resaltar justamente el uso de la propiedad presentada o de la definición establecida. Muy importante. Gracias, Nicole. Bueno, estábamos ya en la parte de combinaciones y decíamos que aquí ya no se trata de un arreglo, sino de una colección, de una asociación. De una parte de los elementos. Una combinación simple es considerar el número de asociaciones posibles, digamos, de K elementos tomados en un grupo de N. Y eso es combinaciones de N en K. Y en el cálculo, eso es N factorial sobre N menos K factorial, K factorial. Veamos aquí un ejemplito. A una reunión asisten cuatro mujeres y seis varones. Con ellos se desea formar una junta directiva de cinco personas. Donde haya tres mujeres y dos varones. ¿De cuántas formas distintas se puede formar la junta directiva? A ver, el número de formas distintas. Por un lado, tenemos que es una junta directiva, pero no está asociando posicionamiento. ¿Por qué? Porque no indica, por ejemplo, cargos. Entonces, solamente es la asociación, el grupo de la junta directiva. Ahora, dentro de este grupo se habla de varones y mujeres. Y siempre va a haber independencia respecto de varones y mujeres. En el caso que diga que hay cuatro varones, pero se va a seleccionar, perdón, cuatro mujeres y se va a seleccionar tres de ellas. Entonces, ya hay una parte de un todo. En el caso de seis varones y se va a seleccionar dos, nuevamente hay una parte de un todo. Entonces, en el caso de la cantidad de formas y maneras de conseguir la agrupación de cinco personas con tres mujeres, será combinaciones de cuatro en tres y dos varones, será combinaciones de seis en dos. En el cálculo, esto es cuatro por quince. Combinaciones de cuatro en tres, cuatro y combinaciones de seis en dos y seis por cinco entre dos, quince. O sea, sesenta, existen sesenta formas de obtener la junta directiva con este total de personas. Listo, de repente hay también pantallas. Y. Hay alguna pregunta? Aquí estamos. Vamos entonces al caso de las combinaciones con repetición. Entonces, vamos a conseguir también asociaciones de K elementos tomados de un total de N elementos, donde cualquiera de estos K pueden ser todos, tres, o incluso todos los K pueden ser uno mismo. Es como que también aquí en los N elementos diferentes, por cada elemento tendríamos una categoría. Y vamos a tomar K elementos, donde los K elementos pueden corresponder a diferentes categorías o todos a una misma. Entonces, el número de combinaciones con objetos repetidos de N en K, un total de N se toman K, es combinaciones de N más K menos uno en K. Veamos un ejemplo. ¿De cuántas maneras diferentes se podrá comprar tres helados? Si en la tienda venden de cinco sabores diferentes. Bueno, a pesar de que usted va y la vitrina encuentra cinco sabores diferentes, ¿qué tal que se lleva los tres helados de lo mismo? O sea, del primer sabor se lleva los tres y de los otros ninguno, ¿no? Entonces, ¿se trata? Sí, puede ser. A mí también me ha pasado, ¿no? A veces escojamos un mismo sabor de helado todos. A ver. Vamos entonces a marcar aquí. Atentamente. Atentamente. Y estábamos. Aquí. Entonces, como se pueden comprar frutas, no, helados repetidos, entonces será combinaciones con repetición total de diferentes cinco, siempre en la parte superior, los diferentes, y los que se van a tomar tres, pudiéndose los tres uno mismo. Entonces, combinaciones con objetos repetidos de cinco en tres, cinco más tres menos uno, en tres. Esto es de siete en tres, en el cálculo es treinta y cinco. Tenemos hasta treinta y cinco formas de tomar, de comprar tres helados teniendo cinco diferentes. Aquí algunas propiedades básicas que se manejan con el análisis combinatorio es que las combinaciones de n en cero es uno, siempre todo el número combinatorio en cero es uno. De n en n en n también es uno, de n en uno es n, de n en k es, coincide con el número combinatorio de n en n menos k. Y además, siempre que sumemos todos los números combinatorios posibles asociando cero, uno, dos, o todos los elementos, esto suma dos a la n. Esta fórmula ya la habíamos visto, la última, en el número de subconjuntos, ¿no?, de un conjunto y que relataba el conjunto potencia, ¿sí? Es esa misma. Entonces, planta ya eso allí de ser necesario, coménteme si hay algo que aclarar. Gracias. Vamos a aclarar entonces esta última parte, ¿no? Por ahí, Helen, Nicole y Helen nos decían, ¿no?, respecto de la lectura. Es combinaciones con objetos repetidos de cinco en tres. Se desea, la parte de abajo, la parte del subíndice, siempre es la colección que va a tomar. ¿Y cuánto va a comprar? ¿Cuánto se le va a comprar tres helados? O sea, la parte de abajo siempre es tres. Y en la parte superior va a comprar, este, perdón, tienes disposición cinco diferentes. Arriba siempre es N, el total de objetos diferentes, y abajo es la colección, que podría ser menor o mayor. Sí, abajo va la colección a ser tomada, ¿no?, el K, la asociación a ser, ¿no?, este, obtenida. Y arriba siempre va el total de diferentes. ¿Qué tal, Nicole, que usted hubiese ido a la heladería por sus tres helados? Póngase, ¿no?, y usted encuentra dos sabores. ¿De cuántas maneras? O sea, de hecho que usted se va a llevar tres, hablando de, por ejemplo, ¿no?, tres helados, tres presentaciones, digamos, tres tipos de helado de uno mismo, ¿no? Pongamos un conito con una bolita, ya. Usted se va a llevar tres bolitas, pero solo encuentra dos. ¿Cómo hubiese sido el número combinatorio? Hubiese sido CR, combinaciones con repeticiones, porque es que a pesar de que usted encuentre solamente dos, usted pudo haberse llevado las tres necesariamente del, este, de un mismo tipo de sabor a pesar de eso. Entonces, hubiese sido combinaciones con repeticiones totales diferentes, helados diferentes, dos arriba. ¿Cuánto se va a llevar usted? Tres combinaciones con repeticiones de dos arriba y tres abajo. Eso hubiese sido igual al número combinatorio de dos más tres, cinco, uno menos cuatro. Combinaciones de cuatro en tres, o sea, cuatro. Hubiese sido de esa manera. Ana Cristina, coméntame después de esta última indicación. Gracias. 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 Entonces, el total de elementos es un valor que no guarda, total de elementos diferentes no guarda relación con la asociación, pero siempre va en la parte superior, en el total de elementos diferentes, y K, la asociación a ser tomada. Genial, Ana Cristina, excelente entonces, porque ya pues pudo darse cuenta justamente dónde estaba la forma de orientar el número combinatorio. Listo, vámonos ahora a la parte de teoría de la probabilidad, ¿no? La otra parte de este gran tema, esta unión de los dos temas en realidad, ¿no? Podría ocurrir un evento, o sea, vamos a darle un valor a la existencia o a garantizar la existencia de que se dé. ¿Cuándo esto no es? Pues al 100%. Esta es como una aproximación. En los eventos en teoría de probabilidades no es al 100%. No es que usted dice, es probable de que caiga, por ejemplo, el lanzamiento de una moneda, ¿no? Así es probable. Por ejemplo, tenemos dos lanzamientos y uno de ellos, ah, como el 50% es cara, entonces te va a salir cara, ¿no? Si la haces dos, entonces uno de ellos ciertamente te va a salir cara, ¿no? Es probable. Pero depende, eso es una aproximación. Cada lanzamiento, la probabilidad de que salga cara o sello, eso sí es cierto, es un medio, una de dos. Y vamos a ver cómo en general lo planteamos. Vamos a hablar del espacio muestral, que es el conjunto de todos los resultados posibles para obtener un experimento, en un experimento, en un experimento o fenómeno electorio, ¿no? Asociando todos los posibles resultados. El evento o suceso, que ya lo hemos mencionado hace un instante varias veces, corresponde a un subconjunto del espacio muestral. Y hablemos de la probabilidad de sucesos en espacios finitos equiprobables. O sea, un subconjunto de Ómega, donde Ómega está coleccionando a los P dobles Wi, el espacio muestra al asociado a un experimento, A, el espacio muestra al asociado a un experimento. A, aleatorio, tal que todos los sucesos de doble y tienen la misma probabilidad de ocurrir. Es como cuando está el lanzamiento de la moneda, los resultados posibles son cara o sello. Que caiga cara, que caiga cero, tienen la misma probabilidad de darse, tienen la misma oportunidad de presentarse, ¿no? Y en ese sentido, indica, tienen la misma probabilidad de ocurrir. Entonces, Ómega, en esas circunstancias, es un espacio muestral finito equiprobable. Todos los resultados son probables en la misma manera. Y además, se pueden contar todos los resultados. Por ejemplo, seguimos hablando del lanzamiento de una moneda y tenemos dos, dos resultados, ¿no? Entonces, es finito y es equiprobable. Entonces, como valor, la probabilidad de A es N de A sobre N de Ómega, donde N de A estaría contabilizando a todos los sucesos elementales que corresponden a A sobre el total de sucesos. Y en la forma práctica decimos casos favorables para que se dé A sobre total de casos. Propiedades para el número probabilístico es un valor que está entre cero y uno. O sea, puede ser cero en el caso de que tal que lo que usted está observando nunca se va a dar. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que un año tenga, pues, no sé, 15 meses? Ninguna, cero. No hay ningún año. Casos favorables. ¿Qué año tiene? Los años a lo más tienen... No, tienen 12 meses. No hay ni más ni menos. Entonces, existen situaciones en que la probabilidad es cero, porque no ocurra. Ahora, tampoco puede ser este superar a uno, por lo tanto, es menor o igual que uno, porque el elemento A es parte de un todo, es parte del espacio muestral, por lo tanto, a lo más coincide con él. Por lo tanto, a lo más es uno. Además, si observamos un evento suceso respecto de su complemento, harían el universo, el espacio muestral completo. Por lo tanto, la probabilidad de A más la probabilidad del complemento de A es uno. Además, la probabilidad de dos eventos, la probabilidad de A o B, es la probabilidad de A más la probabilidad de B, menos la probabilidad de la intersección, donde A y B son sucesos cualesquiera. Entonces, necesitamos para tres el valor de la forma que está sucediendo A, B y A, B. No podemos reemplazar directamente la intersección, y de eso nos habla cuatro. La probabilidad de la intersección es probabilidad de A por la probabilidad de B, donde A y B son sucesos independientes. Si tenemos del problema del ejercicio planteado, la relación entre A y B como sucesos independientes, entonces podemos garantizar que la probabilidad de la intersección es el producto de probabilidades. De no tener esa información a la mano, no lo podemos reemplazar de esa manera. Sucesos mutuamente excluyentes. Se dice así cuando dos eventos o sucesos no tienen nada en común, no guardan ninguna relación. Entonces, la intersección es vacía y su probabilidad de darse es cero. Por lo tanto, la probabilidad de que se dé A o se dé B es la suma. Entonces, si dos eventos son mutuamente excluyentes, no pueden ocurrir simultáneamente, la probabilidad de darse de estos es la suma de probabilidades. Por ejemplo, de los habitantes en una ciudad, se sabe que el 30% tiene tipo de sangre A, el 21% tipo de sangre B, el 10% tiene A, B, y el 39% tiene tipo E. Tras un accidente automovilístico, uno de los habitantes es conducido de emergencia al hospital. Si se le hace un análisis de sangre para establecer el grupo al que pertenece. ¿Cuál es la probabilidad de que sea de tipo A o de tipo B o del tipo AB? Entonces, aquí claramente que sea de alguno de estos tipos de sangre fijado excluye al restante. Claro, porque si yo soy de tipo O, yo ya no soy definitivamente ni de tipo A, ni de tipo B, ni de tipo AB. Entonces, se tratan de sucesos mutuamente excluyentes. Vamos al cálculo. La probabilidad de que sea de A o B o AB será la suma de probabilidades porque todas las intersecciones de A2 y de A3 son nulas o vacías. Entonces, la probabilidad de A, se sabe que el 30% es de tipo A. Si el 30% es de tipo A, entonces la probabilidad de darse es 0,3. O sea, es coincidente con el porcentaje. Claro, es que la probabilidad es casos favorables, 30% sobre el total de casos, 100%. Entonces, en el cálculo resulta el mismo valor. Es que será 0,3, 0,21 y 0,10. Sumamos 0,61. O sea, la probabilidad de darse es al 61%. Importante, entonces, lo de las propiedades y este ejemplito también lo podemos mandar al mural. Claro, Nicole, muy bien por preguntar en todo caso. Lo que ocurre es que, acuérdate que el número probabilístico es casos favorables sobre el total de casos. Entonces, si tú tomas la probabilidad de A, serían casos favorables para que ocurra A sobre el total de casos, total de resultados. ¿Y quién sería el complemento de A? Bueno, si tenemos un universo y tú tomas una parte de ellos, el complemento sería los casos en que no sucede A sobre total de casos. ¿Qué ocurre cuando nosotros sumamos estos dos? Probabilidad de A más probabilidad del complemento. sería, como ambos tienen el mismo denominador que es total de casos, sería una suma homogénea y sería casos que consideramos el evento A, casos que se da A, más casos que no se da A, pero entre casos que se da A, es el conjunto A y su complemento, hacen el universo. Sería total de casos sobre total de casos y ese número es uno. siempre es así. Es como lo de las monedas, ¿no? Que si al lanzamiento de las monedas, ¿cuál es la probabilidad de que caiga cara? ¿No? Es un medio, que caiga sello, es un medio y si sumamos un medio más un medio es uno. porque son todos los casos. Claro, uno es por el universo. ¿Cómo va a ser cero, hija? No estoy trabajando con el complemento. Vamos a poner un caso más. Nicole, cuéntanos, coméntame por el chat, ¿a qué distrito perteneces? ¿En qué distrito de residencia tienes? Ya, genial, excelente, los olivos. A ver, en Lima Metropolitana se tienen 50 distritos. ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno seleccionado al azar no pertenezca a los olivos? Entonces, aquí, que esa alumna seleccionada al azar sea Nicole. Entonces, en tu caso, sería el 100%. Claro, excelente, excelente, Nicole, claro, es uno de 50. ¿Casos favorables? ¿Cuántos distritos de los olivos tenemos? Uno. Sobre total de casos, total de distritos en Lima Metropolitana, 50. Uno de 50. Excelente. Inmediato. Sí la haces, sí la haces en probabilidades, Nicole. Eso está ocurriendo aquí. En la propiedad 2 se considera un evento suceso y al trabajarse con el complemento ya se tiene el universo. Por eso es que en el cálculo eso es uno. En la suma. Y todo número probabilístico siempre está variando entre cero y uno. Muy bien, muy bonito entonces el ejemplito que hemos puesto por ahí. A ver, Ana Cristina nos dice la probabilidad la probabilidad 2 la probabilidad ah, claro. Ana Cristina, muy bien, gracias por hacerlo, hacérmelo en todo caso enfatizar. ¿Por qué presentamos a la probabilidad a la propiedad 2 en probabilidades? La propiedad 2 nos ayuda muchas veces a trabajar de una manera no directa sino completamente opuesta. A veces nos preguntan por unas circunstancias que no es evidente, que no es fácil de calcular. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad en 5 personas sentadas en una fila? ¿Cuál es la probabilidad que 2 de ellas siempre estén, Pepito y Luchito siempre estén separados? Entonces uno dice pues Pepito y Luchito 5 personas me faltan 3 puede ser que entre Pepito y Luchito estén los otros 3 o puede ser que entre Pepito y Luchito estén 2 o puede ser de que entre Pepito y Luchito esté 1. Entonces hay varias formas muchas de contar en que estén uno, que estén 2 en medio o los 3 en medio. ¿No sería más directo considerar? Miren, si yo considero que Pepito y Luchito siempre están juntos y yo hallo la probabilidad de que ellos siempre están juntos, entonces por complemento hallo por diferencia uno menos la probabilidad de que siempre estén juntos, hallo la probabilidad de que ellos estén siempre separados por el complemento. muchas veces es de esa manera que vamos a conseguir lo que nos piden, no de forma directa inmediata sino por los complementos. Entonces, la propiedad 2 entonces podríamos decir la probabilidad de A complemento es igual a 1 menos la probabilidad de A. entonces para eso nos sirve la probabilidad la propiedad 2 de probabilidades. Sí, la probabilidad que no se dé A sería la probabilidad del complemento de A que muchas veces es más fácil de conseguir. Entonces, un evento se puede hallar de forma directa contando casos favorables sobre el total de casos o 1 menos la probabilidad del complemento. Voy a enfatizar por ahí la propiedad 2. Gracias Ana Cristina por consultar. ¿Alguien más? Avanzamos, avanzamos entonces. Estamos en el caso de la probabilidad condicional. Dados dos eventos o sucesos en un mismo espacio muestra la omega la probabilidad de la condición B es mayor que cero quiere decir que B de todas maneras ocurre ya se tienen circunstancias en que B se da no hay el caso de que no ocurra porque B es mayor que cero la probabilidad de B es mayor que cero entonces la probabilidad de que ocurra el suceso o el evento dado que B ha ocurrido que denotaremos por probabilidad de A dado que B está definida por esta forma es la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de la condición veamos un ejemplo de los estudiantes que ingresan este año a la facultad de ciencias matemáticas el 76% aprobaron cálculo 1 y el 45% aprobaron mate básica además el 30% aprobaron cálculo 1 y mate básica si Camilo es uno de los interesantes que aprobó cálculo 1 que probabilidad tiene de haber aprobado mate básica a ver quienes irán de todo este grupo a postulantes para la facultad de ciencias matemáticas les comento para que no se preocupen mucho en matemática en la facultad tenemos cuatro escuelas mate pura estadística IO investigación operativa y computación científica entonces estos cursos que señalan corresponden a la escuela de mate pura por favor la mayoría solo lleva cálculo o mate básica o sea en otras especialidades en otras facultades la mayoría lleva o solo cálculo o solo básica nadie lleva de los dos solo solo en matemáticas si llevan por lo menos dos los matemáticos llevan tres todavía tres cursos en general siempre llevan cuatro cursos tres de la especialidad y uno asociado así normalmente entonces estaba hablando de cálculo 1 que es la parte que la mayoría tiene algún acercamiento previo durante la secundaria respecto de básica también sino que ya básica ya es mucho más formal es mucho más exigente un poquito más abstracta no es tan tan calculista vamos a decirlo así entonces de eso está hablando de los alumnos que llevan estos cursos en la facultad de ciencias matemáticas el 76% prueba cálculo 1 ya tenemos un porcentaje por lo tanto ya tenemos la probabilidad de que un alumno de la facultad de ciencias matemáticas apruebe cálculo 1 el 45% prueba en básica por lo tanto tenemos la probabilidad de que un alumno de esta facultad apruebe básica además el 30% prueba en cálculo 1 y básica si Camilo es uno de los interesantes que aprobó cálculo 1 ya tenemos una premisa Fabiola no les he comentado estamos viendo el ejemplito por acá Fabiola me hace la pregunta del millón profesora mis yo les comento yo soy de la carrera yo soy de la facultad de ciencias matemáticas ¿de qué carrera soy? Ivano se acuerdan sí soy de la escuela profesional de matemática mate pura entonces sí por ahí es mi fascinación mi acercamiento con matemáticas las matemáticas no voy a decir que son difíciles son exigentes eso eso sí es cierto son muy exigentes porque nosotros no tenemos esa visión desde un inicio nosotros estamos ni siquiera si no somos de la facultad de ciencias matemáticas de ciencias a veces ni siquiera tenemos la percepción de cómo están sucediendo las cosas simplemente suceden y cuando uno empieza a analizarlas es como cuando usted llevó la semana onológica proposicional entonces uno empieza a todo darle una representación y empezamos a ver cómo una vez representados todos empiezan a trabajar bajo ciertas normas bajo ciertas leyes entonces en ese sentido la formalización del lenguaje de un lenguaje informal al lenguaje matemático nos va costando así va a ser en todos los cursos de toda la en matemática todo es muy formal todo es muy claramente establecido eso es lo dificultoso acostumbrarnos a ese lenguaje de ahí en adelante es bastante inferencia bastante exigencia analítica bueno genial avanzamos entonces nos acabamos de enterar que la Miss es de matemática yo lo comenté en algún momento de repente no en mi presentación pero bueno aquí estamos estábamos entonces hablando de de los cursos y decíamos Camilo es uno de los ingresantes que aprobó cálculo 1 ya qué probabilidad tiene de haber aprobado también básica ya tenemos la condición de que Camilo aprueba cálculo 1 bajo esas circunstancias bajo esa condición entonces qué probabilidad hay que haber aprobado básica o sea aplicamos la formulita porque claramente esto es una condicional el C el evento de haber aprobado cálculo y la probabilidad de que se desee 0.76 ya lo habíamos enfatizado B de aprobar básica y la probabilidad de aprobar básica es 0.45 y la intersección es 0.3 entonces la probabilidad de aprobar básica dado que aprobó cálculo es igual a la probabilidad de la intersección que es 0.30 sobre la probabilidad de la condición aprobó cálculo 0.76 esto es 15 de 38 o sea menos de la mitad menos de la mitad y así con la condicional esto resulta sencillo porque teníamos la información todita a la mano entonces pantalla eso hay de ser necesaria para la probabilidad de la condicional listo avanzamos veamos ahora la regla de la multiplicación y es que decíamos en un inicio que cuando trabajamos la probabilidad de que se dé A o se dé B de dos eventos indicamos por allí que la intersección debía ser información explícita como hace un momento nos mencionaba en el ejemplo anterior la probabilidad de aprobar los dos cursos por ejemplo y si no era en forma explícita entonces había el caso en que si se señalaba también de forma explícita que los eventos eran independientes aplicamos multiplicación ok pero hemos dicho en ambos casos que debe ser supóngase que no tiene usted esa información de la de la forma uno de la forma directa tampoco lo tiene a través de una relación de independencia entre los eventos o sucesos entonces ¿qué le queda? le queda aplicar la regla de multiplicación o sea encontrar el valor de la probabilidad de la intersección y esto es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado que se ha dado A veamos el ejemplito algo sucede a ver ah ocurre que cambió mi cursor eso ocurrió ahora sí perdón una urna contiene ocho fichas de color azul y seis fichas de color blanco si se extrae dos fichas sucesivamente y sin reemplazo ¿cuál es la probabilidad de que las dos fichas resulten de color azul? entonces se tiene el evento aquí considerando que las dos fichas sean de color azul no se pide sacar las fichas dos y ver que las dos sean azules sino que sucesivamente saco una ficha y es azul inmediatamente entonces saco otra ficha y también es azul ¿cuál es la probabilidad? entonces que se dé de esa manera la extracción contabilizamos entonces con los dos eventos A la primera ficha es azul y B la segunda ficha es azul puesto que la primera también ha sido azul y estamos en esa dirección azules tenemos 8 y las blancas 6 por lo tanto hacemos un total de 6 y 8 14 entonces la probabilidad de que la primera ficha sea azul es la probabilidad de que la primera y la segunda sean azul es la probabilidad de que la primera ficha sea azul azules tenemos 8 de 14 ahora siendo la primera ficha extraída azul casos favorables sobre el total de casos entonces en la segunda extracción queremos que también ocurra lo mismo pero al haber ya sacado 1 porque ya fue azul entonces nos quedan 7 azules las blancas nunca cambiaron siempre fueron 6 nuestro universo se ha modificado a 13 pero será por la probabilidad de que la segunda ficha sea azul sabiendo que la primera también lo fue ¿no? 7 de 13 entonces en el segundo caso y hacemos multiplicación en el cálculo 4 de 13 ese sería el resultado para que las dos fichas sean azules y se tiene la regla de la multiplicación en general siempre que nos pidan intersección en general siempre se va a manejar la regla de multiplicación si nos dicen que los sucesos son independientes multiplicamos entonces si nos dan el cálculo de casos favorables para la intersección entonces aplicamos definición tenemos entonces hasta tres opciones para trabajar la intersección por ahí me van a preguntar de pantalla eso ahí si es necesario vamos con la última parte que corresponde al teorema de probabilidad total listo vamos muy bien Nicole el teorema de probabilidad total trabaja con el universo que ha sido discregado que ha sido separado en este caso en HN elementos HN subconjuntos estos HN son incompatibles o sea no guardan intersección su intersección es nula y estos HN conforman el omega el universo y la probabilidad de que sea de estos HN es mayor que cero o sea que siempre en algún momento se dan de alguna manera sí sí claro victoria de probabilidad total se consideran los casos en que se dé no 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 Marjorie no 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 Marjorie Nicole la probabilidad también puede ser cero hija mira cuando presentamos en las propiedades justo que estábamos comentando aquí mira la propiedad uno dice la probabilidad es un número que está entre cero y uno pudiendo ser cero o pudiendo ser uno no siempre son positivas y así yo mención por ejemplo cuál es la probabilidad de tener un año con trece meses señale así entonces cero se valora cero porque no existe en los casos favorables ningún año es de cero de trece meses entonces la probabilidad puede ser cero o sea eso es cuando nunca se da el evento jamás se da en ninguna circunstancia se da y puede ser uno cuando es en todos los casos entonces estamos aquí aquí sí es claro que sea diferente de cero claro entonces que sea diferente de cero quiere decir que se da de alguna manera se da si yo considero el espacio muestral y sus subconjuntos asociados entonces todos ellos siempre ninguno de ellos es nulo por eso es que la probabilidad de que se den siempre es mayor que cero entonces y si es válido que la unión de todos estos se hace en la omega entonces para todo evento suceso a el evento suceso colecciona los subconjuntos él es igual a la probabilidad de cada HN por la probabilidad de que se dé A dado que se ha dado HN vamos a verlo mejor con un ejemplito dice los porcentajes de votantes del partido PONDA en tres distritos electorales diferentes se reparte como sigue en el primer distrito el 21% en el segundo distrito el 45% y en el tercero el 75% si un distrito se selecciona al azar y un votante del mismo se selecciona aleatoriamente sobre la probabilidad de que vote por el partido PONDA entonces son tres distritos los tres distritos hacen en este caso la localidad grande sobre la cual se va a tomar sobre toda la localidad se va a tomar a los votantes entonces por aquí de ahí para cada uno de estos tres distritos de uno de dos y de tres la probabilidad de que un votante cualquiera pertenezca a alguno de estos tres distritos es un tercio claro porque son equipos probables es como cuando preguntamos la probabilidad de pertenecer a los sólidos entonces decíamos casos favorables uno sobre el total de casos 50 y aquí casos favorables uno de pertenecer al distrito uno un tercio de pertenecer al distrito dos otra vez un tercio de pertenecer al distrito tres otra vez un tercio y queremos que el votante sea del partido PONDA el votante seleccionado apueste por PONDA entonces la probabilidad de que vote por PONDA un ciudadano seleccionado al azar es la probabilidad de que pertenezca al primer distrito y vote por PONDA un tercio por la probabilidad de que vote por PONDA 21% o pertenezca al segundo distrito y vote por PONDA un tercio por 45% o pertenezca al tercer distrito y vote por PONDA 75% en el cálculo 47% entonces vamos a tener una probabilidad total total se entiende porque está sumando o está tomando en cuenta todos los subcasos y por cada uno de ellos por eso es que es diferente de cero listo mírelo ahí considérelo por favor Gracias. 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 Entonces, aquí se tiene el mismo ejercicio, la misma presentación, pero vamos a ver aquí una forma más práctica. Decíamos el ciudadano pertenece al primer distrito, al segundo o al tercero. Que vote por bondad o que no vote por bondad, no sea así, en cualquiera de los casos. Colocamos los datos que pertenece al primer distrito, es un tercio, en cualquiera de los otros casos también. Entonces, que vote por bondad en el primer distrito, 21%, en el segundo 48% y en el tercero 75%. Y en los complementos, si yo tengo que el 21% votaría por bondad en el primer distrito, evidentemente el 79% no votaría por bondad. Y así podemos completar los otros casos. Por lo tanto, vamos a hacer un circulito donde corresponda para bondad, que es los casos en que nosotros debemos contabilizar. Y aplicamos multiplicación allí. Entonces, sería un tercio por 21, un tercio por 45 y un tercio por 75. Encontramos esos valores y sumamos todo. Ahí está el teorema de probabilidad total. El cálculo es 47%. Por lo tanto, sin observación, la probabilidad de que un ciudadano ha escogido el azar vote por bondad es el 47%. Y se está aplicando en cada ramita, este diagrama de árbol, la multiplicación, la regla de multiplicación. Una observación es que, si se selecciona un votante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea del primer distrito, dado que votó por bondad? Esto no es lo mismo a lo que acabamos de hallar, ¿no? Aquí ya tenemos una condicional en la observación. Pero mire qué condicional es, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que sea del primer distrito? Estamos buscando más bien dentro de los PWI. Dado que, y fíjese más aún la condición, votó por bondad. Este de aquí que votó por bondad lo tenemos que hallar con el teorema de probabilidad total. Y sería de esta manera, ¿no? Acá hay una condicional. La probabilidad de que pertenezca al primer distrito, dado que votó por bondad, es igual a la probabilidad de la intersección por la condicional, ¿sí? Sobre la probabilidad de la condición. Entonces, la primera, la intersección, la llamamos por regla de la multiplicación. La probabilidad de que pertenezca al primer distrito por la probabilidad de que vote por bondad, sabiendo que pertenece al primer distrito. De multiplicación, nos daría 7%. Sobre la probabilidad de que vote por bondad, ¿no? Este, lo hemos hallado con el teorema de probabilidad total, y eso es 47%, en la reducción 7 de 47. Muy importante también lo de la observación. Muchas veces se trabaja con el teorema de probabilidad total, ¿sí? Pero vía una presentación adicional, ¿no? En este caso, la condicional. ¿Listos? Creo que estamos listísimos para nuestros ejercicios de clase o hay alguna consulta. Bueno, vamos entonces con la número 1. Y lo dejo aquí un minutito y me dan respuestas por aquí, por el chat. Y así vamos vamos. Gracias. 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 A ver, Gabriela, ¿por qué 7 por ciento? Usted está en el otro ejercicio, ¿verdad? En este. Porque multiplicó un tercio por 21 por ciento, aplicando regla en la multiplicación, Gabriela. Esto estaba, el más, aquí todavía… больna en la multiplicación. Entonces, aquí he dicho la probabilidad de pertenecer al primer distrito, un tercio por la probabilidad, siendo el primer distrito, que vote por bondad. Ya sabemos que el 21% de votantes que hay lo haría por bondad, apostaría por bondad en el caso que estuviéramos en el primer distrito. Por eso es que en el cálculo resultó el 7%. Ya, y en el caso de Liz Caterin, estábamos con el primer ejercicio, vamos a resolverlo. Entonces, tendríamos aquí, Andrea tiene 30 monedas de un sol y le promete a su sobrina Angeli una propina en soles equivalente a la cantidad de maneras diferentes en que se pueden ubicar tres fichas, una azul, una verde y una roja, en dos bolsillos. Ahí tenemos un azul y hay dos bolsillos, ¿no? ¿Puede ser que las fichas coinciden en un bolsillo? Sí. Puede ser. Luego la verde también, cualquiera de las dos, y la roja también. Y esto en realidad se puede resolver de una manera súper práctica, aplicando el principio generalizado para multiplicación. Están las tres fichas y se tienen dos bolsillos. Toda la primera ficha, cualquiera de las dos, la segunda también y la tercera también. Cualquiera de los dos bolsillos, derecha, izquierda, derecha, izquierda, lo mismo para la última. Entonces, forma de disponer las tres fichas sería de ocho. Y por cada forma le da una moneda de las 30 que tienen. Por lo tanto, le restan 22 monedas. Clave B. Muy bien, Liz Caterin. Muy bien. Gracias. 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 Vamos entonces con la número 3. Los amigos Abel, Betsy, Ciro, Delia y Edson, yo estoy ahí de Tocaya, de Tocaya, fíjese, forman una fila para utilizar el cajero automático. Si Delia debe utilizar el cajero después de que lo haga Betsy, ¿de cuántas maneras diferentes pueden formar fila? Los cinco. Los cinco. ¿Qué me dice usted? Son cinco personas y las cinco van a tomar posicionamiento a lo largo de una fila. Hasta ahí es una. Si no tuviera que considerar los casos en que Betsy y Delia están una detrás de la otra, todo sería un arreglo de cinco. O sea, cinco factorial. Hasta ahí. Total de casos, cinco factorial. Sin embargo, hay unas circunstancias que exigen el problema. Delia debe utilizar el cajero después de que lo haga Betsy. Entonces, Delia está detrás de Betsy. Entonces, ponemos a Delia y a Betsy juntas. Sí, puede ser una detrás de la otra, pudiendo cambiar de posición. O qué tal, a ver, ya pueden estar juntas, como puede estar con una persona detrás o dos personas en medio o tres personas en medio, ¿verdad? Porque dice que en la forma de utilizar, Delia debe utilizar el cajero después que lo haga Betsy. No dice que está detrás de Betsy. Ojo, cuidado con eso. No está detrás, sino utiliza el cajero después. Entonces, tenga en cuenta, tenga presente eso. Es una permutación de cinco. Habíamos dicho su cinco factorial. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo contabilizamos toda la exposición, todas las formas en que Delia se ubica después de Betsy? A ver, por el complemento, ¿y qué tal Betsy se ubica después de Delia? ¿Y hay algo que indique que siempre Betsy va a ir, o sea, que caracterice que Betsy siempre va a ir detrás de Delia? ¿O viceversa hay algo que indique que Delia siempre va a ir detrás de Betsy? ¿Cualquiera de las dos de forma directa o de forma indirecta? No. La probabilidad, por ejemplo, de que Betsy vaya detrás de Delia es igual a la misma que Delia vaya detrás de Betsy. Se trata de dos personas, nada más. Entonces, el número de formas o maneras en que Betsy va detrás, Delia va detrás de Betsy, coincide con el número de formas o maneras que Betsy vaya detrás. Por lo tanto, si 120 es el total de formas o maneras, ¿cuál es mi respuesta? ¿Cuál es mi respuesta? Yo creo que allí, un poquito más de ti, ¿no? En la mitad, Delia estará después de Betsy y en la otra mitad, contabilizando todos los casos, ¿no? Betsa, todos los casos, uno tras otro. Como son 120, el total de formas o maneras, en los primeros 60, vamos a decirlo así, ¿no? Si le da, en una parte de ellos exactamente en la mitad, Delia estará después de Betsy y en la otra mitad, Betsy después de Delia. Entonces, si yo cuento los casos, filas donde Delia está después de Betsy, 120 entre los 60. Esa es la respuesta clave, dedo. Chicos, por ahí un poco más, vamos a decir, análisis, análisis, más que cálculo en este caso. Dios. Tan temprano ya empezaron los vecinos, estamos en, a mitad de semana recién. Tenemos esa, algo de barullo fuera. Vamos, con la tres, ¿todo ok? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Se ha podido entender? Sí, claro. A ver, Ana Cristina dice, ¿por qué no sería cuatro factorial? Por dos. Es que tú, cuando dices, este, cuatro factorial, estás tomando que Betsy y Delia siempre estén juntos, ¿verdad? Y eso no es cierto. Betsy y Delia pueden estar incluso con una, dos o hasta tres personas en medio. Y te faltan contar casos, por eso es que solo te llegas a los 48. No, Liz, no serían un solo grupo. ¿Por qué van a ser un solo grupo? Es cierto que, mire, Lea, si Delia debe usar el cajero después que lo haga Betsy, no dice que Delia use inmediatamente después. Si dijera inmediatamente después, sí, pues ahí detrás de ella nomás. Si no, ah, ya ves, entonces lo hace después, de repente, este, va Betsy, luego va Bel y recién va Delia. Y ese caso hay que contarlo. O de repente va Betsy, luego Edson, luego Ciro, luego Bel y luego va Delia. Ya está genial, Liz, excelente. Entonces, moraleja este problema, hay que leerlo con tranquilidad y plantear y darnos una idea, ¿no? Incluso si usted le pone ahí las letritas en una filita, usted ve a Delia detrás de Betsy, usted tiene que preguntarse, ¿no? Delia podría ir después, miro mi información, analizo. Ah, ok, ok. Ok. Betsy, es que Betsy va a cambiar de posición, hija. Betsy puede ir la primera en la fila y Belia ser la última. O Betsy puede ser la segunda en la fila y Belia puede ser igual a última. Betsy puede ir la tercera en la fila y Belia puede ir, sigue siendo la última. No es que Betsy sea constante, Betsy también va a cambiar de posición. Pero ciertamente no existe el caso en que Betsy puede ir al último porque Belia no podría ir detrás de ella. ¿Sí? Ah, Nicole, en el caso de lo que me preguntabas, ¿ok? ¿Por qué planteé el caso? Porque en los dos casos ocurre lo mismo. Que Betsy vaya delante o que Belia vaya por delante, por lo tanto la otra vaya por detrás, ocurrirían en la misma cantidad de formas o maneras. Eso es lo que quise decir allí, ¿no? Que si intentamos contarlo, habría los casos en que vaya una o dos personas en medio, ¿no? O hasta tres, ¿no? En medio. Y siempre se mantiene que Betsy está delante y Belia está detrás. Pero si intento por un momento contar con el complemento y digo, ¿no? Este, Betsy va detrás y Belia va delante. Entonces me doy cuenta que estoy en la misma cantidad de casos. Que es tan probable que Betsy vaya delante de Belia como que Belia vaya delante de Betsy. Entonces claramente las veces en las que yo voy a encontrar el arreglo de A5, donde Belia efectivamente está detrás de Betsy, son las mismas en cantidad en las veces que Betsy vaya detrás de Belia. Por lo tanto, es que es 120 entre 2. Para eso fue. Ajá, que era la misma cantidad. Muy bien, chicos. Muy bien. Hemos analizado. Y sí, tengamos cuidado con las expresiones y lo volvemos a leer y lo meditamos. Vamos por cuatro. En una mesa circular con seis asientos vacíos, se encuentra servido por asientos. Póngase que las bebidas, yo creo que aquí debió aclararse que las bebidas están dispuestas ahí, no solo en la mesa. Ahora, no, las bebidas no, los vasos, los vasos están allí. Un vaso de jugo de una sola y fruta distinta. Entre ellos hay uno con jugo de guanábana. O sea, ya sabemos que un jugo es de guanábana. Como todas las frutas son distintas, todos están servidos, ¿no? Sí, sí, todos están servidos. Y solo sabemos que uno es guanábana. ¿De cuántas maneras diferentes podrán ubicarse ocho personas en dicha mesa? Pero muchos son seis. ¿Qué pasó? Dos personas observan de pie. Ah, ya. Ok. Y degustar de un solo jugo. Si entre ellos hay tres personas que no les gusta el jugo de guanábana. De como respuesta a la suma de sus cifras. ¿Qué dice por ahí? A ver, piénsalo, piénsalo. Voy a darle un minutito por ahí. Sí. Gracias. 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 Ya nos rompimos un poco la cabeza. Vamos a analizarlo juntos. La mesa circular, seis asientos vacíos, los vasos servidos, unos de guanábana, todas las frutas son diferentes. Y resulta que hay de las ocho personas, tres no les gusta el jugo de guanábana. A ver, jóvenes. Tenemos a ocho. Y de estos ocho, como tres no gustan de guanábana, quiere decir que cualquiera de los otros cinco podría tomar asiento en la posición de la guanábana. Sí. Ok. Entonces separamos a uno de los cinco, a cualquiera de los cinco, y lo sentamos para que tome su juguito de guanábana. Bien. ¿Cómo haríamos eso? ¿Cuántas formas tenemos de a cinco tomar uno? Porque ese uno se va para la guanábana. Combinaciones de cinco en uno hasta ahí. Ahora, que de esos cinco, ya se tomó uno. Sí, porque tres no podemos conseguir porque definitivo no les gusta la guanábana. Entonces, ya está uno tomando su juguito de guanábana y lo hemos separado. Entonces, ¿cuántos nos restan? Nos restan siete. De los siete, como todas las frutas son diferentes, entonces, a las otras posiciones, o sea, las cinco posiciones que quedan, ninguna es guanábana, de hecho. Entonces, pueden tomar asiento cualquiera, no hay problema entre que les guste o no les guste guanábana. Todas las frutas son diferentes. Entonces, de los siete que quedan, vamos a sentar a cinco. ¿Cómo sería eso? ¿Combinación o permutación? Ustedes sigan. Escriban al chat, por favor. ¿Combinación o permutación? Excelente. Claro, es una combinación. Entonces, combinaciones sería de siete en cinco, porque de los siete tomamos cinco y los sentamos, ¿no? Van a tomar asiento. Es como que usted está separándonos. Tiene el grupo de ocho y tres, ustedes tres identificados, no, ninguno guanábana, oca. Entonces, me quedan cinco. De los cinco, uno se va para guanábana. Entonces, ya del grupito de ocho, ya hay uno separado. Entonces, de los siete restantes, ahora separo cinco. Ok, ya tengo el grupo de seis. Ahora los seis, siéntelos y a lo largo de una mesa circular. ¿De cuántas formas podrían tomar asiento? Y estamos ahora de esta manera. El número de maneras diferentes de que todo esto ocurra, de que seis personas se sienten de un total de ocho con estas circunstancias es combinaciones de cinco en uno. De los cinco que podrían tomar guanábana, escogemos a uno. Independientemente de eso, me quedan siete. Y de los siete, tomo a cinco para sentarse en la mesa circular. Y independientemente de eso, van a formar el arreglo circular, permutación circular de cinco. Esto numéricamente es cinco. Por combinaciones de siete en cinco, es equivalente a combinaciones de siete en dos. Esto es siete por ocho entre dos. Siete por... Ajá. Siete por seis, perdón. Siete por seis entre dos. Y permutación circular de cinco, esto de seis es cinco factorial. En el cálculo, doce mil seiscientos, y la suma de cifras es nueve, y la clave salió. Y así salió. ¿Se da cuenta cómo lo hemos hecho? Pasito a pasito. Profesora, disculpe, ¿Por qué la combinatoria de cinco y uno? Sí, la escucho, diga. ¿Puedo repetir la combinatoria de cinco y uno, por favor? Claro, claro que sí. Miren lo que ocurre. Hay ocho personas, ok. De las ocho, digamos, usted evidencia, puede ver a las ocho personas. Pero hay un vasito servido que es guanábanas. Y todos los otros vasos son de frutas, pero frutas que no son guanábanas. Entonces, de los ocho, hay tres. Tres que no gustan de guanábanas. Tres que no se van a sentar en esa posición. Tres que no van a optar por el vaso de guanábanas. Entonces, de cualesquiera esos cinco restantes, podría ir ahí en esa posición. Entonces, yo, es como que de los ocho, usted separe, aquí va a tomar la guanábanas y sale uno. Ese uno, ¿de dónde ha salido? No ha salido del grupo de tres, de los que no gustan guanábanas. Ha salido del grupo de cinco. ¿De qué? Normal. Tranquilamente podrían tomarse el cubo de guanábanas. Bienvenido sea. Entonces, ahí tenemos la combinatoria de cinco en uno. De un grupo de cinco, tome uno. Ese uno es por la guanábanas. Y luego, ya usted separó al uno, ¿no? Que va a irse a la guanábanas. Y ahora, para que tomen asiento los otros cinco, yo tengo a siete. Y como son todos jugos diferentes, ninguno de los otros jugos es guanábanas. Entonces, cualquiera podría tomar asiento, ¿no? De los siete. Entonces, de los siete, digo siete, porque ya uno tomó asiento para la guanábanas. Entonces, de los siete, escojo cinco por cinco. Combinaciones de siete en cinco. Bueno, usted ya tiene separado de los ocho, ya tiene a uno para la guanábanas y cinco para los otros jugos, ¿no? Entonces, ya tiene a seis. Ahora dispóngalos en el arreglo circular. Y eso es una permutación circular de seis, por la forma de sentarse que tiene. Y ese es este en el cálculo 12.600. Espero, señorita Rodríguez, haya aclarado su inquietud. Claro que yo coincido con ustedes, como muchos estarán pensando, que hay mucho que mejorar en la edición del texto, ¿no? Eso sí. Porque como lo estoy explicando de una manera y cuando lo leemos de corrido de otra manera, pareciera, ¿no? Hay que aclarar algunas cositas ahí. Pero bueno, estamos por eso, ¿no? Dando el detalle de cómo se está presentando. Vamos a continuar, entonces, chicos. Y ahora vamos a este caso importantísimo también. La cantidad de hijos que tiene Joaquín coincide con, a ver, la suma de las cifras del número de maneras diferentes. Vamos, el número de maneras diferentes es que se puede distribuir diez monedas, todas iguales, en cinco cajas distintas. Donde cada caja tiene una capacidad para veinte de las mencionadas monedas. Además, algunas cajas pueden quedar vacías. ¿Cuántos hijos tiene Joaquín? A ver, tenemos cinco cajitas y ahí están las veinte monedas. Y de pronto usted va a repartir las veinte monedas en las cinco cajitas. Ojo que le dice que la capacidad de cada caja incluso, ¿no? Es para... No, son diez monedas. Diez monedas van a ser repartidas a cinco cajas. Solo que la capacidad de cada caja es de veinte monedas. Entonces, incluso, si a usted le parece, ¿no? Sí, el problema lo permite. Las diez monedas podrían ir inclusive en una caja y las otras cajas quedar sin monedas. Entonces, queremos disgregar diez monedas en cinco, pudiéndolas cinco estar en una sola caja, pertenecer solo a una. Y las otras, ninguna. ¿Frente a qué estamos? ¿Combinación o variación? Indíqueme ahora. Yo creo que es evidente, ¿no? ¿Usted está ordenando acaso? ¿Las monedas son todas idénticas? ¿Las está ordenando? No, querida Liz, no es una variación, es una combinación porque no hay un arreglo, no hay un orden. Respecto de las diez monedas, usted pone las diez en la primera caja y se acabó. O pone cinco y cinco. Entonces, ¿dónde está el arreglo ahí? ¿Porque las cajas son diferentes? No. No, porque lo que va a utilizar usted las monedas, en este caso, son todas idénticas. No hay un arreglo. Imagínese que usted ponga cinco y cinco en dos cajas, ¿no? Diferentes, ¿no? Es lo mismo. Que la ponga en la caja. Cinco monedas idénticas en la caja azul y otras cinco en la caja amarilla. Es lo mismo que cinco monedas en la caja amarilla que cinco monedas en la caja azul. Una cosa así, ¿no? Entonces, no es una variación, es una combinación. Y cuando nos permitimos tomar todas de un mismo tipo o todas, en este caso, cuando yo digo de un mismo tipo, me refiero a todas a una sola caja, entonces todas son como como que incluso este con una categorización por la caja, con una coincidencia en la categorización. Es una combinación con objetos repetidos cuando se tiene un total de cinco porque las cajas son cinco diferentes y diez repetidas. Numéricamente es combinaciones de cinco más diez menos uno en diez. En el cálculo, combinaciones de catorce en diez. Y esto es numéricamente mínimo. Por lo tanto, la suma de cifras es dos y la cantidad de hijos que tiene Joaquín es dos. Clave B. Liz Caterin, ¿me ha entendido? Genial. Igual todos, por favor, nuevamente léanlo, entiéndanlo. Me interesa bastante. Este es el último problema que tenemos en el sesgo minatorio y de aquí en adelante es probabilidades. Así que chequemos bien ahí. Gracias. 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 Claro, siempre que sean números podría ser, siempre que sean números claro que sí, porque en realidad si son números diferentes todos entran dentro de una asociación sin tener un posicionamiento, siempre que sean números están ordenados, pero si las monedas están numeradas, entonces tú dices se cambiaría, ¿no? Se cambiaría allí respecto de esta característica. Mira, tú dices, el problema me indica que por cierta caja acepta monedas de X valor. O sea, ahí sería variación. Sí, pero como que es un problema muy este, muy forzado es la palabra, ¿no? Pero si tuviéramos arreglos en números, en números, o sea, formando números, allí sí. Pero si solo tuviéramos sumandos, como este es el caso, este se puede representar como sumandos. ¿Cómo, profesora, cómo sumandos? Póngase. Tenemos 10, ¿no? Acá son 10 monedas iguales. Póngase que las, que usted tenga, en este caso, por las cinco cajas, cinco sumandos. Entonces, aquí se trata de cinco sumandos, que dan un total de 10, pudiendo ser cualquiera de los sumandos cero. La palabra precisa es pudiendo ser alguno de los sumandos cero. Entonces, está frente a una combinación con repetición. Ahí también se trabajan números, pero en este caso serían sumandos. En cambio, cuando usted indica que le vamos a dar valor y tomamos las monedas con ese valor, entonces, allí sí podríamos considerar un, un, un arreglo, si formamos numerales con las monedas que se van a seleccionar. Pero si solamente se asocian, sigue cayendo en una combinación con objetos repetidos. Ok. Como que, por ahí analícelo, analícelo, sigue analizándolo. Este de aquí es un problema clásico también, pero no, no de esta manera, ¿no? Lo he visto también con sumandos. Y, y la parte de combinaciones con repeticiones se da cuando, eh, se tiene, como indicaba yo, categorizaciones, ¿no? Por ejemplo, usted se va a la, a la heladería y encuentra, encuentra cinco sabores, como decía por ahí, pero usted opta por tres. O de repente usted se va a la heladería, encuentra cinco sabores, pero usted va con ocho amigas. Entonces, eh, usted ya son nueve. Entonces, de hecho, que algunos de los helados podrían repetirse. Incluso todos podrían ser uno mismo. Y eso también, en ambos casos, se tiene combinaciones con repeticiones. Porque para escoger, no es que el helado, la primera amiga, el helado uno, la segunda amiga, no. Se habla de los helados, por ejemplo, o del objeto que estamos interesados. Pero no, no hay un ordenamiento allí. Esas son una combinación. Entonces, tenemos que garantizar, si hay algún tipo de ordenamiento, de arreglo, entonces, eh, allí, si estamos frente a una variación, podría ser hasta una variación con repetición. Y es el caso de los numerales con dígitos repetidos. Pero si no es así, estamos en una combinación. Donde alguno de ellos, inclusive, todos podrían asociarse dentro de una misma categoría, entonces, estamos con combinaciones con repeticiones. Listo, vámonos a las probabilidades. Y ahora les dejo a ustedes aquí, en una encuesta realizada de estudiantes de una universidad, se observó que de cada mil estudiantes, diez presentan problemas económicos. Probabilidad de que un estudiante de estos mil tenga problemas económicos, diez de mil. Ocho problemas de salud. Probabilidad de que algunos estudiantes de este grupo presente problemas de salud, ocho entre mil. Y cinco, ambos problemas. Entonces, la probabilidad de que un estudiante tenga ambos tipos de problemas, cinco de mil. En el cálculo, ¿cuál es la probabilidad de que presente al menos uno de estos problemas? Entonces, la probabilidad de que se ve A en problemas económicos, B tenga problemas de salud. Probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de la intersección. Diez de mil más ocho de mil menos cinco de mil. Total, trece de mil. Clave B. Así, casi, casi mirando, ahí está. La probabilidad de respeto. Trece de mil menos. Listo. Clave D. Vámonos con siete. En una tienda se exhiben quince camisas, todas de distinto color. Tres de talla pequeña, seis de talla mediana y seis de talla grande. Si de ellas seleccionamos dos camisas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ambas sean de talla pequeña? A ver, ¿qué es lo que está sucediendo? De ellas seleccionamos dos camisas al azar. Total de camisas, quince. De las quince, solo se van a tomar dos. ¿De cuántas maneras tomo dos camisas? De un total de quince, combinaciones de quince en dos. Entonces, esto es, vamos a poner acá como el omega. Esto sería nuestro espacio muestral completo. Seleccionamos dos de quince camisas y esto es combinaciones de quince en dos. Ciento cinco. Ahora, lo que nos piden es la probabilidad de que ambas sean de talla pequeña. Casos favorables. De las tres pequeñas que hay, tome dos. Combinaciones de tres en dos. Numéricamente, tres. Probabilidad del evento A. Casos favorables sobre total de casos. Tres de ciento cinco, uno de treinta y cinco. Clave BB. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Listo, entonces, ahora sí continuamos. Según un estudio de Gnisa, el 1% de la población de Trujillo padece de COVID-19. Para el diagnóstico se realizó una prueba molecular. Esta prueba da positivo en el 27% de los pacientes contagiados y en el 98% de los individuos no contagiados a negativo. Si se elige al azar a un individuo de esta población para hacerles el diagnóstico, ¿cuál es la probabilidad de que el individuo dé positivo? Entonces, se tiene por un lado que C es el paciente que tiene COVID y E, la prueba, da positivo para el paciente examinado. Nos preguntan cuál es la probabilidad de que el paciente dé positivo. Pero resulta que el paciente da positivo bien porque tiene COVID o bien porque puede dar positivo aún no teniendo COVID. Mire usted, esta prueba da positivo en el 27% de los pacientes contagiados. O sea, en efecto, de los pacientes todos contagiados, el 97% de la prueba dice sí, está contagiado. Y el 98% de los individuos no contagiados a negativo. A ver, de los que no están contagiados, la prueba dice no, no tiene COVID en un 98%. Por lo tanto, de los que no están contagiados, hay un 2% que le dice la prueba. Usted sí tiene. Imagínese. Entonces, la prueba, el da positivo para el paciente examinado y la probabilidad de que se dé esto es la probabilidad de que el paciente tenga COVID, el 1% tiene COVID. Por la probabilidad de que dé positivo para el paciente contagiado, y esto es el 97%. Por la probabilidad de que no tenga COVID, el 99%. Por la probabilidad de que la prueba da positivo no teniendo COVID, 2%. En el cálculo, 0,0295. Clave B, otra vez, para 8. Clave B, otra vez, para 50. Atlixante Chacau. No hay comentarios al respecto. Vamos a continuar. Vamos por nueve. Tres personas llegan a un hospital manifestando tener síntomas de COVID. Les aplican una prueba de diagnóstico que es fiable en un 90% de los casos. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente dos de los tres resultados de la prueba sean erróneos? Como se trata aquí de personas, también estamos frente a eventos independientes. Ahora queremos que dos de ellos sean erróneos o tenemos esa expectativa. Entonces, si son tres, dos de ellos son erróneos, entonces en uno sí es correcto. Entonces, E, la prueba de diagnóstico dio resultado de error, C, dio resultado correcto y A, exactamente dos de los tres son erróneos. Entonces, por ejemplo, el primer caso sería el primero erróneo, el segundo erróneo y el tercero correcto. O podría ser el primero erróneo, el segundo correcto y el tercero erróneo. O podría ser el primero correcto y los otros dos erróneos. La probabilidad de que dice es fiable en un 90%, por lo tanto que es erróneo es un 10% y que es correcto en un 90%. Como son eventos independientes, hacemos producto. En cualquiera de los casos se tiene erróneo dos veces en producto, ese es 0,1 al cuadrado por 0,9. Y eso sumando, tú como los tres coinciden, es tres veces eso. El cálculo 0,027. Clave, casa. Aquí se está trabajando con eventos independientes. Lo dice el problema, no lo dice, pero cuando se trata de decisiones de personas o está asociados a la voluntad de personas, eso es independiente. El gerente de una empresa tiene ocho candidatos para cubrir cuatro puestos. De estos cinco son mujeres y tres varones. Sí, de hecho, toda combinación de candidatos tiene la misma probabilidad de ser elegida. ¿Cuál es la probabilidad de que ningún varón sea contratado? Entonces, nuestro omega, se tienen cuatro, se tienen que seleccionar cuatro de un total de ocho. Hay ocho candidatos y van a cubrir cuatro puestos. Esto es combinaciones de ocho, tome cuatro. Dos por cinco, por siete. Nos piden para la selección, ningún varón seleccionado, solamente todos tienen que ser mujeres. Por lo tanto, de todas las mujeres, que en este caso son cinco, se toman cuatro. Combinaciones de cinco en cuatro. Independientemente de eso, los varones, ninguno. Combinaciones de tres en cero. Sobre el total de casos. Combinaciones de ocho en cuatro. El cálculo es, entonces, uno, dos por siete, catorce. Uno sobre catorce, clave B. Listo, chicos, ve usted. Casos favorables sobre el total de casos para el número probabilístico de A. Hemos llegado, entonces, al final de esta sesión, al final del ciclo, al final de este breve paso. Ha sido breve, en realidad, porque cuando las semanas se fueron volando, la temporada de dos meses y una semana, la verdad, con febrero, además, tan cortito. La verdad, a mí me queda solo agradecerles por todo, en todo momento estar participando, en todo momento estar a la expectativa de cómo está sucediendo, ¿no? Qué estamos aplicando, qué propiedad, qué teoría, cómo se está dando el análisis. Les deseo éxitos para sus exámenes, para su examen. Y ya prontito, ¿por qué no? Ya prontito podemos vernos de por ahí en su edad y conocernos personalmente, ¿no? De repente se dan las circunstancias. Entonces, un gusto haber trabajado con ustedes. Gracias, nuevamente reiterarles mi deseo de éxito para ustedes y que sigamos esforzándonos hasta el último instante. Nada acaba hasta que acaba realmente, entonces ustedes, sí, bien a la expectativa para ese último examen, ¿no? Y dar lo mejor. Muchas gracias a todos nuevamente. Se despide la profesora Delia Anco. Hasta una nueva oportunidad, prontito entonces. Chao, chao, chicos, a cuidarse. Muchas gracias a ustedes, siempre. Hasta prontito.